Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí me logran escuchar? Hola, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me logran escuchar, jóvenes? Sí, Miss. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. A continuación les voy a compartir mi pantalla. Y me van a ir indicando, ¿no?, si se logra visualizar. Buenas tardes. Sí logran visualizar mi pantalla, ¿no, jóvenes? Sí, Miss. Buenas tardes. Sí, Miss. Bueno, vamos a continuar también con el área de matemática. El tema que vamos a aprender el día de hoy se llama métodos de división algebraica. En primer lugar, no vamos a ir indicando a qué se refiere el método de Horner. En este caso vamos a aprender dos métodos, uno método de Horner y otro que va a ser método de Ruffini, ¿no? En esta vez vamos viendo primera parte, ¿no?, lo que es el método de Horner y también tener en cuenta su procedimiento, ¿no? En primer lugar, se escribe los coeficientes del dividendo en una fila con su propio sí. A continuación, ¿no?, el procedimiento 2, se escribe los coeficientes del divisor en una columna a la izquierda del primer término del dividendo. Y luego el primero de ellos, ¿no?, con su propio sí, ¿no?, y los restantes con sí no cambia. Tres, el primer término, ¿no?, del dividendo se divide entre el primer término del divisor obteniendo el primer término del cociente. Cuatro, se multiplica este término del cociente solamente por los términos del divisor a los cuales se cambió de signo. Colocándose, ¿no?, los resultados a partir de la segunda fila, ¿no?, corriendo un lugar hacia la derecha. Seguimos con el procedimiento, ya está, el procedimiento 5, ¿no?, se reduce, ¿no?, la siguiente columna y se coloca el resultado en la parte superior. Para dividirlo entre el primer cociente del divisor y obtener el segundo término del cociente. Seis, se multiplica, ¿no?, este cociente por los términos del divisor a los cuales se cambió de signo. Luego colocándose el resultado en la tercera fila y corriendo un lugar hacia la derecha. Siete, se continuaría este procedimiento, ¿no?, para obtener el término debajo, ¿no?, del último término del dividendo. Siete, separando inmediatamente los términos del cociente y resto. Ocho. Para obtener los coeficientes del residuo, se reducen directamente cada una de las columnas que pertenecen. Pues todo lo que les acabo de ir indicando en forma de letras, vamos a tener, ¿no?, ese método de Horner a continuación con el siguiente esquema. ¿No?, teniendo en cuenta que todo, en primer lugar, ¿no?, se va a observar, pues, ¿no?, en este caso. En primer lugar, vamos a tener en cuenta lo que va indicando, ¿no?, lo que es el dividendo, divisor, ¿no?, y también lo que va separando, ¿no?, ese esquema. ¿Para qué va a separar esa línea, ¿no?, o esas líneas de separación para poder ir separando lo que está obtener, ¿no?, en este caso, cociente lo que es residuo, ¿no?, y tener en cuenta que, ¿no?, de acuerdo a los números también, ¿no?, vamos a ir indicando, ¿no? Después de haber realizado, ¿no?, lo que nos decía algunos procedimientos, se va a tener que ir multiplicando, ¿no?, con quienes, pues, en este caso, el resultado del 5 que va saliendo, ¿no?, vamos a ir obteniendo y vamos a tener que multiplicar, en este caso, con lo que va a ir indicando, ¿no?, o sea, de acuerdo a las flechitas, por ejemplo, de color verde, ¿no?, que se va a ir indicando. Y vamos a seguir así hasta el último, ¿no?, en este caso, lo que vamos a ir obteniendo, pues, para que sea el resultado y finalmente, ¿no?, lo que vamos a ir indicando lo que son el cociente. Y ahora, a continuación, vamos a ver, pues, el ejemplo 1, nos dice ayer el cociente de la división y nos está indicando ahí, ¿no? Lo que hacemos es, en primer lugar, todos los valores, ¿no?, que encontramos en la parte del numerador, vamos a ir colocando de acuerdo con su signo que se va a ir obteniendo. Después, lo que vamos a realizar es lo siguiente, ¿no?, colocar todos los valores del divisor. El primer valor siempre va a ser positivo y al resto sí va a cambiar de signo. Y teniendo en cuenta, ¿no?, en primer lugar, ese 5 que tenemos se va a tener que dividir, ¿no?, entre 5 y ese 5 entre 5 obtenemos 1. Y ese 1 se va a multiplicar con el primer valor que está 1 y vamos a ir colocando, ¿no?, a continuación. De igual manera, ese 1 se multiplica con el 2 y así vamos a ir colocando, ¿no? Y ahora después, ¿qué hacemos? Sumamos ese menos 11 que tenemos, vamos a tener que sumar con ese menos 11 y 1. Sumando, vamos a obtener, pues, como son signos diferentes, lo que va a suceder es, se va a tener que restar 11 menos 1, que sale 10. ¿Quién es mayor? Pues mayor es 11. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener menos 10. Ese menos 10, de vuelta, vamos a volver a dividir, ¿no?, entre, en este caso... Un momento, en este caso, ¿no?, vamos a ir obteniendo, un poco voy a ir indicando. No sé si logran ver, sí, ¿no? Por ejemplo, después de haber obtenido, ¿no?, este menos 10, lo que vamos a realizar a continuación es dividir, ¿con quién? Bien, con este 5, menos 10 entre 5, vamos a obtener menos 2. Ese menos 2, vamos a tener que multiplicar con este 1, ¿no?, menos 2 por 1, que sería 2. Ahora, este menos 2, acá vamos a obtener, en este lado vamos obteniendo menos 2. Ahora, este menos 2, con este 2, sería menos 4. Y vamos colocando a continuación, sería menos 4. Luego, sumamos 15 más 2 y menos 2. Estos dos se hace 0 y obtenemos 15. Entonces, este 15 vamos a dividir entre 5, que sería 3. Ese 3 colocamos ahí. Ahora, después de haber colocado, ese 3 se multiplica con este 1. 3 por 1, que sale 3. Y 3 por 2, que sería 6, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Como ya llegamos al último valor, lo que hacemos es sumar, ¿no? Sumamos 5 menos 4, sería 1. 1 más 3, 4. Y 3 más 6, 9. Luego, vamos a ir considerando lo que son las variables, ¿no? En este caso, vamos a empezar con x a la 0, el que sigue x a la 1, luego x al cuadrado. O caso contrario, también, para que ustedes obtengan esta parte del cociente, lo que vamos a realizar es lo siguiente. El exponente de este 4 vamos a restar con el exponente 2. 4 menos 2, 2. Entonces, x al cuadrado, el que sigue sería x a la 1 y finalmente x a la 0. Y así, vamos a ir indicando que acá tenemos el cociente. El cociente de x sería igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Y el otro tenemos lo que es el residuo, ¿no? El residuo de x es igual a, ¿quién? 4x más 9. A continuación, vamos a ir viendo, o sea, he realizado un ejemplo. Que les va a ir explicando detalladamente, ¿no? Todo lo que se va mostrando para la solución de este ejercicio. Un momento. Yo sé que con este ejercicio que se va a ver a continuación, ¿no? Van a lograr entender todo, quizás, lo que se les está ahí indicando en el primer ejemplo, ¿no? Y tenemos el ejemplo 2 y nos está diciendo, ¿no? Dividir 6x a la quinta menos 20x a la cuarta menos 13x al cubo. No más. 25x al cuadrado menos 2x más 7. Todo eso dividido entre 3x al cuadrado menos x más 1. Y nos está pidiendo hallar el cociente y residuo. ¿No? Veamos en la resolución. En el primer paso, lo que tienen que realizar es realizar o graficar este esquema, ¿no? Esta de acá, un momento, lo dejan todavía, ¿no? Luego ya van a ir colocando. En primer lugar, vamos a ir poniendo, pues, ¿no? Los que son los valores acá, el 6, luego el menos 20, luego viene el menos 13, luego viene 25, luego viene menos 12 y luego viene 7. De acuerdo con su signo, van a ir colocando en esa parte todos los números o coeficientes del dividendo. Ahora, en esta parte, vamos a ir colocando todos los valores del divisor. Primera parte, el primer valor que vale 3. A continuación, vamos a ir cambiar de signo. Acá, menos 1, entonces, el que sigue sería más 1. Un momento, se ha movido. A continuación, ¿no? Sería, ¿no? Como dice más 1, entonces, sería menos 1. Luego de haber ido indicando, ¿no? Cambiando de signo, lo que hacemos es, este valor que tenemos, vamos a tener que dividir. ¿Entre quién? Entre 3. Esa división que realizamos, el resultado vamos a tener que poner en esta parte, ¿no? 6 entre 3, que sale 2. Mis, disculpe que me interrumpan. ¿Me puede explicar esto? Porque ahí me perdí ya esto. ¿De dónde sacó esos 1, por favor? Hasta el 3, le entendí. De ahí, los 1, ¿de dónde sacó? Disculpe, mis. Ya, un momento. El 1 he sacado de acá. Como dice acá, menos 1x, ¿no? Acá vamos a cambiar de signo. Sería 1 positivo. Y acá voy poniendo 1 positivo. Donde dice acá, más 1, ¿no? Vamos a cambiar de signo, que sería menos 1. Y a tener en cuenta que en esta parte, se va a mantener con el signo que tiene. Y en esta parte, vamos a tener que cambiarles de signo. ¿De dónde? Del divisor. Toda esta parte es el divisor. Después de haber realizado, vamos a tener que realizar, ¿no? Este valor del 6, vamos a dividir entre 3. Y ese resultado, vamos a ir poniendo debajo del valor donde yo he empezado. Que es del valor que empezó, que es 6, y debajo, en la parte inferior, todo este valor que vamos a ir colocando en esta parte, van a ser del cociente. Y en esta parte, el recibe. Y vamos poniendo ahí el valor de 2. Otro también indicarles. Esta línea de separación, no esta de acá. Lo que vamos, esta se llama una línea de separación. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Del divisor, su exponente, como nos dice 2, ¿no? Como indica acá 2. Entonces, vamos a ir contando de la derecha hacia la izquierda. Acá tengo 1 y 2, ¿no? Como ya encontré, entonces, ahí voy a colocar mi línea de separación. ¿Para qué voy a separar? Es que acá voy a ir obteniendo el resultado del residuo. Y en esta parte, el resultado del cociente. Pero en realidad, así como el ejemplo anterior, estaba escrito en 1, así nada más. Pero yo lo voy a hacer paso por paso, para que ustedes puedan ir comprendiendo y entendiendo, ¿no? Qué es lo que se está realizando y para ir obteniendo hasta el final. O sea, acá voy a seguir continuando porque debe de haber, debajo de este 7, debe de haber un número, ¿no? O un resultado después de haber ido desarrollando. Ahí recién va a terminar esa operación o ese método de 2. En el 2, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Nos hemos quedado ahí, ya hemos obtenido lo que se va a realizar. Este 2 se va a tener que multiplicar con ese 1. Después de multiplicar, vamos a ir colocando, ¿no? Dejando ya en el siguiente valor, que sería pues debajo del menos 20. Vamos a ir colocando, que sería 1 por 2, es 2. Luego seguimos, ese 2 se va a tener que multiplicar con menos 1 y voy a ir colocando ya debajo del valor de 13. Diré, disculpen, de menos 13. No, multiplico 2 por menos 1 y eso voy obteniendo menos 2. Porque más por menos sale menos y 2 por 1 es 2. Acá también es importante, ¿no? Saber las leyes de signos para poder ir desarrollando. En primer lugar, cuando se realiza la multiplicación, se multiplican los signos. Pero si en este caso, por ejemplo, acá tengo un positivo y acá un positivo, o sea, hay lo que quizás no nos han explicado, no nos hayan indicado, ¿no? Cuando hemos quizás estudiado, ¿no? A veces lo obvian o no nos indican. En primer lugar, se multiplican los signos jóvenes. Ya, pero siempre estamos quizás acostumbrados de decir, ah, 2 por 1. Ah, sale 2. Pero en primer lugar, se multiplica el signo. Acá yo tengo un signo positivo y acá otro signo positivo. Más por más, o sea, en las leyes de signos, siempre me sale positivo. Acá sería más. Luego, recién multiplico los números. 2 por 1 es 2. Y a tener bastante cuidado también en eso. Después de haber realizado, lo que vamos a hacer es el siguiente. O sea, nos hemos quedado desarrollando hasta ahí. Lo que vamos a realizar es sumar. ¿Quién? El menos 20 con el 2. Sumamos. Pero para ver, en este caso, tenemos acá un signo negativo y acá este 2 es positivo. Son signos diferentes. Como son signos diferentes, voy a restar. 20 menos 2, que sería 18. ¿Y quién es mayor? Mayor es 20. ¿Y qué signo tiene? Está adelante su signo. Tiene negativo, signo negativo. Entonces, por eso acá el resultado sale menos 18. Y ese mismo procedimiento vamos a volver a repetir, ¿no? En el paso 1, ¿qué es lo que hemos realizado? Pues el resultado, esto de acá teníamos y lo dividíamos, ¿no? Pero ahora para este lado ya va a ser esto, va a ser nuestro resultado. El menos 18 se va a dividir entre 3. Y ese resultado vamos a obtener y vamos a colocar ya debajo. O sea, en la segunda parte. Menos 18 entre 3. Igual acá se aplican las leyes de signos. Acá yo tengo un menos y acá está un signo más. Menos entre más. O sea, signos diferentes. Nunca olvidarse tanto que multipliquen o dividan. Signos diferentes, el resultado sale negativo. Sería menos. Luego se divide 18 entre 3, que sale 6. Por eso acá nuestro resultado está saliendo menos 6. Hasta ahí ya llegamos. En el cuarto paso, ¿no? Ya hemos llegado hasta acá. ¿Qué es lo que se hace? Del paso 2. ¿Qué nos dice del paso 2, no? Según el esquema que les estoy mostrando. Este resultado que ha salido, tengo que multiplicar, ¿no? Con el 1 y tengo que multiplicar con quién? Con menos 1. Ese procedimiento, ¿no? Lo que vamos a ir realizando. Y acá ya me salió, ¿no? O sea, hasta acá ya lo he realizado, ya he desarrollado. Mi respuesta tengo que colocar en el que sigue. ¿No? Multiplico menos 1 por 6. Me va a salir, pues, menos por más es menos. Y 6 por 1 es 6. Por eso sale acá menos 6. Y el siguiente que voy a ir multiplicando, voy a ir colocando a su costado. ¿De quién? Del menos 6. ¿No? Que me ha salido. Menos 6 por menos 1. Multiplico en primer lugar los signos. Menos por menos es más. Y ahora 6 por 1 es 6. Luego de haber realizado hasta ahí, lo que hacemos es lo siguiente. Como ya llegué hasta ahí, lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a tener que sumar nuevamente, ¿quiénes? Menos 13, menos 2 y menos 6. Pero como observo, todos tienen signo negativo. Entonces, lo que voy a hacer es sumar. Y como todos tienen signo negativo, adelante voy a poner su signo negativo. Sumando 13 más 2, sale 15. Entonces, 15 más 6, 21. Como todo es negativo, entonces puede salir menos 21. Luego, ¿qué hemos hecho? Ahora, ese resultado que ha salido menos 21, nuevamente vamos a volver a dividir entre 3. Y luego vamos a ir a poner, ¿no? Considerar el resultado. En primer lugar, ¿no? Al dividir los signos. Menos entre más, sale negativo. Ahora, 21 entre 3, sale 7. ¿No? Si se dan cuenta, estamos ya volviendo a repetir ya desde el procedimiento 1, ¿no? Y seguimos desarrollando todavía porque no hay ningún número que está llegando o obteniendo debajo del 7. Por eso vamos a ir continuando. Luego, ¿no? Vamos a multiplicar ese resultado que ha salido. El menos 7, multiplico por 1. Y ya voy a poner a la misma dirección del resultado que estaba obteniendo del menos 21. ¿No? En este caso, pues sale menos 7. Luego multiplico el menos 7 por menos 1. Y el resultado vamos a ir colocando ya debajo del menos 2. ¿Y cuánto sale? Sale 7. ¿Por qué? Es que acá menos por menos sale más. Ahora 7 por 1 es 7. Es positivo. Y luego, continuando, ¿no? Nos hemos quedado hasta ahí. ¿No? Nos faltarían unos cuantos procedimientos ya para poder llegar a en el último, ¿no? Debajo del 7 un valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nuevamente, vamos a tener que sumar, ¿no? Pero, ¿quién es acá? En este caso, vamos a sumar 25 más 6 y luego lo vamos a restar con el 7. ¿Y eso cuánto sale? Sale 24. Y nuevamente ese 24 se va a tener que dividir con el 3. Y ese resultado voy a poner debajo del 24. ¿Y eso cuánto sale? ¿No? Ahora, multiplico 8 por menos 1. Eso me va a salir menos 8. Y si se dan cuenta, miren, ya encontré un número debajo del 7. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí nomás ya va a tener que llegar la solución. Pero para ello, ¿qué es lo que se hacía? Vamos a tener que sumar. Ya sumamos, jóvenes. Este menos 12 más 7 nos sale menos 5. Y menos 5 más 8 nos va a salir 3. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Este 7 y menos 8 también vamos a tener que sumar. Y eso, pues, como acá hay un signo más y menos, vamos a tener que restar 8 menos 7 es 1. ¿Quién es mayor? 7 o 8. El mayor es 8. ¿Qué signo tiene? Tiene negativo. Vamos colocando menos 1. Y ahí ya hemos llegado, pues, ¿no? El resultado. Y vamos a ir indicando lo siguiente. Si yo he ido poniendo, ¿no? Quizás las flechitas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha ido realizando? Igual esta operación, ¿no? De la suma. Si ustedes ya saben, ya no es necesario que vayan a ir indicando con flechitas. ¿No? Es una manera ya que yo les he ido explicando para que ustedes puedan comprender qué es lo que se hace. ¿No? Quizás con este ejemplo 2 ya lo hayan logrado entender que lo que les estaba indicando del ejemplo 1. ¿No? Pero lo que sí, tan solo se realiza, jóvenes, es esta última parte. O sea, aquí quiero decir todos estos valores que se van mostrando a excepción de las flechitas. Entonces, de esa forma nada más debemos de tener ese esquema de solución de lo que nos está pidiendo, ¿no? Que se tiene que ir dividiendo. Y nunca olvidarnos, ¿no? En el esquema también que se les había estado mostrando, indicaba, por ejemplo, en este caso, todos estos valores que ustedes ven, todos es del divisor. Divisor se reviría dividendo. Ese dividendo se representa con la letra de mayúscula. ¿Por qué lo pongo a la variable X? Es que en todos estaba la variable X. Y todos estos valores es del divisor. Y ese divisor se representa con la D minúscula, ¿no? ¿Y de quién? De la variable X. Y en esta parte que se ha ido obteniendo, esta parte es el cociente. O sea, Q de X. Y esta de acá, ¿no? Es el recibo. ¿No? Tienen los mismos, ¿no? Términos. ¿De quién? De lo que es de la división, ¿no? Tenemos, pues, el dividendo, divisor, cociente y recibo. Pero, ¿por qué vamos a trabajar con este método? ¿No? De Horner. Vamos a trabajar porque estamos realizando, o cada una de las letras está acompañado con la variable X. ¿No? Y eso va a depender de qué exponente va a estar elevado. Y vamos a ir indicando al final que el cociente, ¿no? O sea, Q de X va a ser igual. Este 2 se pone en primer lugar, luego el menos 6, luego el menos 7 y luego 8. Luego, ¿no? Si desean, acá empiezan con X a la 0. En acá del, después del menos 7 sería X a la 1. Del menos 6 sería X al cuadrado. Y el 2 sería X al cubo. Pero en el primer ejercicio, si no me equivoco, estaba acá. X a la quinta. O sea, 6X a la quinta. Y esto de acá era 3X al cuadrado. ¿No? Quizás no se vayan a recordar qué es lo que hacen. El exponente de 5 van a restar como el exponente, ¿no? Del divisor, que es 2 en este caso. 5 menos 2, 3. Y ese 3 se va poniendo en primer lugar. Sería X al cubo. 2X al cubo menos 6X al cuadrado menos 7X más 8. O sea, va a ir bajando el exponente. Y finalmente el residuo, pues, no, nunca olvidarse. Va a empezar con 3X menos 1, ¿no? O sea, primero va a tener que hacer X. Y así hemos ido ya obteniendo lo que nos está pidiendo, pues, el ejercicio. Ahora veamos, ¿no? El ejercicio 3 nos indica, en este caso, nos dice, ¿no? El residuo de la división de 2X a la quinta más 7X a la cuarta menos 50X al cubo menos 173X al cuadrado menos 22X más 60, ¿no? ¿Entre a quién? X al cuadrado menos 2X menos 15X, ¿no? Disculpen, menos 15. Es. Y ahí tenemos una cierta de alternativas. Y veamos en la resolución. En primer lugar, vamos a ir colocando, ¿no? Los términos. En primer lugar, el número 2. Ahí está. Luego viene el 7. Luego menos 50. Luego, pues, el menos 173. Luego el menos 22. Y luego vamos a ir colocando el número 60. Después, vamos a ir acá adelante, pues, está el 1. Ese 1 se pone. Luego, acá tenemos menos 2. Vamos a cambiar de signo, que sería más 2. Luego acá tenemos menos 15. Vamos a cambiar de signo, que sería más 15. Después de haber realizado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, este 2 que tenemos va a tener que dividirse entre 1. 2 entre 1. Ese resultado, ¿dónde vamos a ir poniendo? Ahí está ese resultado. 2 entre 1, que sería 2. Luego, este 2 se va a multiplicar con quién? Con este 2. Y luego se va a multiplicar con el 15. 2 por 2. Ese sale acá 4. Luego, 2 por 15, que sale 30. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos 7 más 4, que es 11. 7 más 4, que sale 11. Ahora, ese 11 se va a dividir entre quién? Entre 1. En primer lugar, 11 entre 1, que sería 11. Ahora, este 11, multiplico por 2, sale 22. Ahora, este 11 por 15, sale 165. Luego, ¿qué hago? Este menos 50 más 30 más 22, lo voy a sumar y me va a salir 2. Ahora, este 2 voy a dividir entre quién? Entre 1 y me va a salir 2. Ahora, este 2, multiplico por este 2, que sale 4. Ahora, 2 por 15, que sale 30. Luego, ¿qué hago? Sumo menos 173 más 165 más 4. Sumando, me va a salir menos 4. Ahora, ese menos 4 voy a dividir. ¿Entre quién? Entre 1, me va a salir menos 4. Ahora, ese menos 4, multiplico por 2, me va a salir menos 8. Y este menos 4, multiplico por 15, sale menos 60. Y ahí va a quedar ya el resultado, porque ya llegué al último valor. ¿Qué hago luego? Voy a sumar menos 22 más 30 y menos 8, sale 0. Ahora, 60 y menos 60, también sale 0. ¿Qué quiere decir? Si sale acá 0, es una división exacta. Luego, voy a ir acompañando con variables. Acá sería x a la 0, x a la 1 por x al cuadrado, y acá x al cubo. Va a ir aumentando de 1 a 1 hasta el inicio. Acá voy a tener x a la 1 por x a la 0, ¿no? Ahora, el cociente sería, pues, 2x al cubo más 11x al cuadrado, más 2x y menos 4. Ahora, el residuo de x sería, pues, 0, ¿no? En este caso. ¿Y qué es lo que me está pidiendo allá? El residuo de la división. ¿Cuánto sale? Sale 0. Y eso, pues, sería la respuesta. ¿Cuál alternativa? La alternativa. Sería en este caso, pues, no, la alternativa A. O sea, me está pidiendo residuo. Sería la alternativa A. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el método de Rufín. El anterior método que hemos ido aprendiendo ha sido el método de Horne. Y acá vamos a ver ahora el método de Rufín. Y ahí tenemos, ¿no? Este método de Rufín, ¿no? Que quiere decir que una vez que hemos definido, ¿no? Que la división entre polinomios, si consideramos particularmente un polinomio, o sea, p de x de grado n y un polinomio q de x es igual a x menos r, ¿no? De grado 1, presentaremos un método alternativo para poder calcular la división entre estos dos polinomios. Es decir, una división de la forma que vamos a tener a continuación. Este polinomio, ¿no? Que va a estar p de x, ¿qué quiere decir? O sea, va a estar comprendido, por ejemplo, por A, x a la cuarta, ¿no? En este caso, más, por ejemplo, cualquier valor de x al cubo más, ¿no? x, por ejemplo, x al cuadrado, más, por ejemplo, acá que sea c, x, y finalmente más d. Eso, lo que acabo de escribir, ese es un polinomio. Va a estar dividido, dice, ¿entre quién? Entre un x menos r. O sea, esa r puede tomar cualquier valor. Puede ser uno, dos, tres, ¿no? Cualquier valor. Y para lo cual, ¿no? Vamos a tener que ver, ¿no? A continuación tenemos, pues, ¿no? O también podemos decir el dividendo de x. Podemos indicar polinomio o puede ser dividendo, ¿ya? Tener en cuenta eso. Y ahí va a estar con A de x más b, ¿no? En la parte del divisor. Y vemos a continuación el esquema, ¿no? Que va a ir indicando, en primer lugar, lo que es, pues, en primer lugar, hace todo poner, ¿no? Los que son del dividendo, sus valores. En este caso, por ejemplo, todos son, a mí hasta acá, cuadrados, ¿no? Pero cualquier valor puede ir tomando. Luego, acá lo que hacemos, ¿no? Es que este A de x más b, o sea, lo que tenemos, el valor. Por ejemplo, el de acá. De acá es lo que se va sacando. O sea, este A de x más b. Se va a tener que igualar con quién? Con el valor de cero. Y despejando, vamos a tener lo siguiente. A de x va a ser igual, ¿no? Acá es más b, acá sería menos b. Y tenemos x va a ser igual, ¿no? En este caso sería menos b dividido entre a. Es una manera, ¿no? Que se va a tener que realizar. Y eso es lo que se está expresando ahí. Y eso es lo que nos indica ahí, ¿no? En el segundo. Que luego, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a realizar, ¿no? A continuación, es que este valor que hemos, Suponiendo que sea acá 3, ¿no? Ese 3 va a bajar. Baja nada más el mismo valor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar con esta fracción, ¿no? Luego el resultado vamos a colocar acá. ¿No? Y luego sumamos y acá nos va a salir el resultado. Nuevamente multiplicamos y así, ¿no? Vamos a ir continuando hasta el último valor. Pero teniendo en cuenta que esta línea de separación Tan solo va a tener que ser uno solo. Ya va a tener que ser uno solo, ya jóvenes. ¿Por qué? Es que acá es tan solo es x a la 1, ¿no? Si acá dice 1, entonces contamos acá hay 1 Y vamos a hacer nuestra línea de separación. Y así, pues, vamos a ir obteniendo, ¿no? El caso, el resultado, ¿no? Hasta el final. Y nunca olvidarnos que toda esta parte, pues, es el, Lo que se llama cociente y es el último. El resto o también conocido como el recibo. ¿No? Y así, pues, vamos a ir obteniendo. Ahora, por último, ¿no? El cociente obtenido entre a, ¿no? Ahí tenemos que vamos a tener que ir indicando, ¿no? El ejemplo 1, por ejemplo, nos dice Hay el cociente de la división y nos está diciendo 2x a la cuarta menos 3x al cubo menos 5x más 2 Todo eso dividido entre 2x más u Ahora, lo que vamos a hacer es a continuación El siguiente es que En primer lugar, escribir los valores Acá tenemos el 2, luego viene el menos 3 Ahí está, menos 3 Ahora, luego viene menos 5 Antes de nada, antes de nada acá Ustedes tienen que tener en cuenta Que debe de ser ordenado, ¿ya? O sea, si yo acá empecé x a la cuarta El que sigue debe de estar x al cubo El que sigue debe de estar x al cuadrado El que sigue x y el que sigue Pues sería x a la c Pero como estamos observando Acá yo tengo que es 2 Acá sería menos 3 ¿No? A continuación Un momento Acá lo que sigue pues Acá por ejemplo x al cuadrado no hay Entonces vamos a ir colocando más 0 de x al cuadrado Porque si yo multiplico 0 por x al cuadrado Es 0 Como es 0 ya no es necesario escribirlo ¿No? A continuación viene menos 5x y luego viene más 2 ¿No? Luego, ¿no? Para poder colocar acá del divisor Lo que hacemos es lo siguiente D de x, o sea el divisor que es todo Va a ser igual a 0 ¿No? Sería 2x más 1 Ese es igual a 0 ¿No? Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a poner en primer lugar Sería 2x ¿No? Luego lo vamos a igualar aquí A menos 1 Y voy a poner a continuación X va a ser igual a quien ¿No? Ese menos 1 Voy colocando Luego lo voy a dividir Este 2 que está multiplicando Pues va a pasar a dividir Sería menos 1 1 1 Entonces a continuación En esta parte Vamos a ir colocando Menos 1 1 1 1 1 1 ¿Qué les dije? ¿No? Lo que hacemos es que Ese 2 va a tener que bajar ¿No? Tan solo baja Ese 2 baja Que sería 2 Ahora este 2 Se va a multiplicar Con menos Menos 1 medio Y cuando yo multiplico Por acá Nada más voy a ir escribiendo O sea yo tengo Menos 1 Dividido entre 2 Y yo multiplico Por 2 Y como el primer Es fracción ¿No? El segundo También debe de ser Una fracción ¿Y qué me dice La multiplicación? ¿No? O sea cuando tengo La multiplicación De fracciones Que ellos dos Se tienen que multiplicar Y ellos dos También se tienen que Multiplicar En primer lugar Uno se multiplica ¿Quién? Pues Menos Acá Signo más Menos por más Es menos 1 por 2 Es 2 Ahora de acá Multiplico Más por más Es más Ahora 2 por 1 Es 2 Ahora divido Los signos En primer lugar Dividir los signos Menos Y acá está Signo más Menos entre más Es menos Y 2 entre 2 Es 1 Por eso está apareciendo Acá menos 1 Ya por eso sale Acá menos 1 Y está saliendo Y está saliendo Menos 1 ¿Qué hago? Voy a sumar Menos 3 Y menos 1 O sea como son signos Iguales sumo 3 más 1 4 Como ambos tienen Negativos Se pone menos Ahora este menos 4 por Menos 1 medio Voy a tener que realizar Igual manera ¿No? Se va a tener que ir Realizando Pero hay una forma Que quizás Más fácil De poder ir Realizando Es lo siguiente Acá tengo Menos 4 Pero nunca olvidarme Como es negativo Tengo que ponerle 40 Lo que tengo que hacer es Lo siguiente Este 2 Disculpen Este 4 Con este 2 Se van a tener que dividir 4 entre 2 Es 2 Pero como tiene signos negativos Sería menos 2 Ahora este menos 2 Voy a tener que multiplicar ¿Con quién? Con menos 1 Menos por menos Es más 1 por 2 2 Y acá está el resultado Luego ¿Qué hago? Sumo 0 más 2 Es 2 Ahora ese 2 Nuevamente Vuelvo a multiplicar Por menos 1 Medio Si yo multiplico Acá Por 2 ¿Quién se va a ir? Pues este 2 Con este 2 Se van a ir ¿Quién me va a quedar? Menos 1 Y Luego ¿Qué voy a hacer? Nuevamente ¿No? Vamos a tener que Sumar Menos 5 Menos 1 Sería Menos 6 Ahora ese Menos 6 Nuevamente Se va a tener que Multiplicar ¿Con quién? ¿Con? ¿Con quién? Con menos 1 Y medio ¿Qué hago? Pues voy a hacer Saco su mitad 3 Es mitad 1 Menos 1 Por menos 3 Eso va a salir En este caso Es acá Negativo ¿No? Y acá sería También negativo Entonces Menos por menos Es más Y 1 Por 3 Es 3 Y luego ¿Qué hago? Sumo 2 más 3 5 Y ya llegué La solución ¿No? Porque eso Hasta el final Ya he tenido Que ir desarrollando Y ya me salió La respuesta ¿No? Luego Lo que se ha realizado En esta parte Voy a borrar Para que no Esté equivocando Luego Lo que se ha hecho Jóvenes Es lo siguiente A ese Valor Que nos ha salido El cociente Se ha tenido Que dividir Entre 2 O sea 2 entre 2 1 Y menos 4 Entre 2 Sale menos 2 Ahora 2 entre 2 1 Ahora 6 entre 2 Es 3 ¿Qué quiero decir? Que acá El resultado Esta de acá No debe de salir O sea En número Par ¿No? En este caso Quizás hay algunos En este caso Que ha salido Par No hay ningún problema Pero todos No debe de estar En número par Y para ello Se ha dividido Entre 2 Ahora empezamos Con x a la 0 Luego vamos a poner x a la 1 Luego x al cuadrado Y luego x al q Y si en caso No se acuerdan Como van a ir colocando Lo que tienen que hacer Lo que tienen que hacer Es lo siguiente Esta es la estrategia Este 4 del exponente Con este 1 Lo restan 4 menos 1 3 Entonces ¿Qué quiere decir? El primero Debe de ser x a la 3 Luego el que sigue Al cuadrado Luego a la 1 Y luego a la 0 Y así vamos Obteniendo El cociente Sería x al cubo Si en caso Está 1 Jóvenes No es necesario Ya poner 1 Tan solo La variable Que sería x al cubo Y está x al cubo Menos 2 veces X al cuadrado Más Acá por ejemplo Tenemos 1 Ya no es necesario Entonces ponemos Tan solo x Ahora cuando tiene Exponente 1 Ya no es necesario Poner Y menos 3 ¿Por qué? Tan solo ponemos 3 Hay una propiedad Que nos dice Que x elevado a la 0 ¿Qué quiere decir? Que cualquier valor Que pueda tomar La variable x elevado a la 0 Siempre les va a salir 1 Y ese 1 Por ejemplo Acá sale 1 Y 1 por menos 3 Es menos 3 Por eso acá Se va poniendo Tan solo El menos 3 Pero teniendo en cuenta Acá Que esta variable x Debe de ser Diferente de 0 Ya es una Propiedad Que tenemos Que tener en cuenta Y finalmente Voy a decir Que mi residuo Es igual a 5 Y así Ya hemos ido Obteniendo La solución Del primer ejemplo De igual modo Voy a ir indicándoles Otro ejemplo ¿No? Que va a ir indicándoles O sea Paso por paso Que es lo que se va a ir realizando Bien puedo decir ¿No? Polinomio de x O quizás puedo ir representando Con la d De x También ¿No? En dos maneras Le seguido indicando ¿No? Pues el polinomio de x O El dividendo de x ¿Cuánto vale? Vale 4x al cubo Más x al cuadrado Menos 3x Más 5 Y el cociente O el O el Disculpen El divisor ¿No? Que puedo ir representando Con q de x Va a ser igual a quien? A x Menos En el primer paso Primer valor Del dividendo Del polinomio Ponemos El 4 Luego viene 1 Luego viene Menos 3 Y 5 Y es ordenado Y completo Porque acá está 3 2 Acá viene 1 Y acá está 0 ¿No? Es completo Y ordenado No es necesario Ir aumentando Luego este x menos 1 Que tenemos así X menos 1 Que se ha hecho Se va a tener que igualar Pero ¿Qué hago luego? Voy a tener que Ir ordenando ¿No? Voy a poner por 0 Ahora este menos 1 Va a pasar a sumar Y esta x Va a tener que ser igual ¿No? 0 más 1 Es 1 Y ese 1 Se ha colocado En esta parte Luego que hacemos Eso 4 va a tener que bajar ¿No? Es lo que hacemos En el primer paso Ahora en el segundo paso ¿Qué vamos a realizar? Este 4 Se va a tener que multiplicar Con el 1 ¿No? 4 por 1 es 4 Y se va a ir colocando En el siguiente Valor Y de esa manera ¿No? Se va a ir obteniendo El Resultado Hasta ahí Ya hemos ido Indicando ¿No? Voy a ir colocando Los signos Que es lo que se ha ido Realizando En este caso No se ha tenido Que multiplicar Y acá ha salido Su Resultado Luego ¿Qué hago? Sumo 1 más 4 es 5 Voy a poner debajo De la línea ¿No? Que sale 5 Ya llegué Hasta ahí Lo que hago A continuación Es lo siguiente Multiplico Y el resultado Sale ahí O sea Ellos 2 Multiplico Y el resultado Va a salir Ahí 1 por 5 Es 5 Luego ¿Qué hago? Voy a tener que sumar Menos 3 y 5 Como son signos diferentes Voy a restar 5 Menos 3 Que sale 2 Ahí está Y sale positivo ¿No? Hasta ahí ya hemos llegado ¿Qué hacemos luego? Ese 2 Que ha salido Lo vamos a tener que multiplicar ¿No? Se multiplica Y el resultado Vamos a ir Obteniendo ¿No? A continuación Que sale 2 Y finalmente Lo voy a sumar 5 más 2 Que sale 7 Y me están pidiendo Hallar el Residuo ¿No? En este caso ¿Qué sería? Pues no Tenemos el residuo ¿Cuál es pues el residuo? El último El solito Que va quedando Y ese es igual a Bien De esa manera Es lo que se ha ido Obteniendo ¿No? El resultado De la solución Del segundo Ejemplo Vamos a ver ahora El tercero Nos dice Al dividir los polinomios P de X Es igual a 6X a la cuarta Más X al cubo Más X Disculpen 6X a la cuarta Más X al cubo Menos 2X al cuadrado ¿No? Más M de X Menos 3Y Y nos está pidiendo Hallar Q de X Que es igual a 2X menos 1 ¿No? Se obtiene como residuo 3 Y nos pide hallar M Y ahí tenemos Una cierta de alternativas Y veamos en la resolución En primer lugar Vamos a poner ¿No? De 2X menos 1 Lo vamos a igualar a 0 ¿No? Igualando vamos a tener Que X va a ser igual a 1 medio Después Lo que vamos a hacer es Realizar ese cuadro ¿No? Ir colocando los valores ¿Cuáles valores? Este valor de 6 Luego acá viene 1 Luego viene menos 12 Y luego viene M En este caso es M Luego viene menos 3 Ahí está Y la línea de separación Es tan solo Es una línea ¿No? Y ahora en esta parte Se va a ir colocando ¿Quién? El 1 medio Luego que hacemos Este 6 va a tener que bajar Baja Luego que hago Multiplico ¿No? Cuando yo voy a multiplicar Yo multiplico 1 medio por 6 O 6 por 1 medio ¿Qué hago? Saco su mitad De 6 Que sería 3 Y su mitad de 2 1 Y 1 por 3 Es 3 Ahí está el resultado Luego que hago Ellos dos ¿No? Voy a tener que Sumar 1 más 3 4 Después que haya obtenido Ese 4 ¿Qué hago? Multiplico Nuevamente ¿No? En este caso Voy a tener que multiplicar Nuevamente ¿Con quién? Con 1 medio ¿No? Sería Por 4 Saco su mitad Su mitad Mitad de 4 Que sale 2 Y mitad de 2 Sería 1 Y 1 por 2 Es 2 Ahí está el resultado Luego que hago Ellos dos Voy a tener que Sumar ¿No? Menos 12 más 2 Menos 12 No más 2 Un momento A ver jóvenes Se ha movido algo No sé si logran Visualizar Sí Visualizan ¿No jóvenes? Jóvenes Sí 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 se visualizan Ya Mejor acá No más Se explico Les estaba indicando ¿No? En este caso Vamos a sumar El menos 12 Más 2 No sumamos Menos 12 Más 2 Como son signos Diferentes Vamos a tener que restar 12 menos 2 Que sale 10 Y lo que hacemos ¿No? A continuación ¿No? Poner el signo Del número mayor Que es pues Del menos 12 ¿No? Y ahí sería Pues menos 10 Luego que hago Este menos 10 Multiplico nuevamente Con un medio ¿No? Y ese un medio Pues va a tener Que salirnos En este caso ¿No? Multiplicando Vamos a ir obteniendo Lo que es Sacando su mitad De 10 Sería 5 ¿No? En este caso Como es negativo Sería menos 5 ¿No? Menos 5 Menos 5 Por ¿Con quién? Con 1 Por eso acá Se va obteniendo Menos 5 Luego que hago Sumo Este M Menos 5 ¿No? Voy a tener que Sumar Luego que hago Esto de acá Voy a multiplicar Nuevamente Con un medio Si yo multiplico ¿No? 1 por menos M menos 5 O sea 1 por M menos 5 Voy a obtener M menos 5 Luego lo divido Entre 2 Y me está diciendo ¿No? Acá que el residuo ¿Cuánto vale? Acá nos dice Bien claro El residuo Dice que vale 3 Por eso se va Colocando 3 Y para obtener Ese 3 ¿Qué es lo que se hace? Pues jóvenes Se suma Este menos 3 Más ¿Quién? En este caso Un medio Vamos sacando Y M menos 5 Todo eso va a ser Igual a 3 ¿No? Después este Menos 3 Que está acá Restando Va a pasar Al otro lado A sumar Y 3 más 3 Vamos a obtener 6 Y este un medio Menos M menos 5 Vamos a bajar ¿No? Luego que hacemos Este 2 Que está dividiendo Se va a pasar Al otro lado A multiplicar Que sería 2 por 6 12 ¿No? Y ahora ¿Qué tenemos? M menos 5 Va a bajar M menos 5 Igual a 2 Luego este Menos 5 Que está restando Va a pasar Al otro lado A sumar Que sería 12 más 5 17 ¿No? Entonces vamos a obtener Que M es igual a 17 ¿No? Y eso pues sería Todo jóvenes Muchas gracias Por su atención Y ya nos estaremos Viendo en la Siguiente Semana Hasta luego Jóvenes